...salir la etiqueta de una botella de anís de esta guisa... ...esa fue una de las consecuencias que tuvo para Charles Darwin... ...sus teorías de la evolución... ...así lo quisieron ridiculizar los detractores de esa teoría... ...sobre el origen de las especies... ...de la que este año se cumplen el 150 años. Charles Darwin nació en el seno de una familia acomodada del Reino Unido... ...era el quinto de seis hermanos... ...su padre un prestigioso médico inglés... ...pero él no quiso estudiar medicina... ...decía que las clases de cirugía eran insufribles... ...los Darwin eran muy religiosos... ...pertenecían a la iglesia anglicana... ...el pequeño Charles siempre tuvo una salud muy delicada... ...si sólo tuviéramos esos datos... ...no nos creeríamos que Charles Robert Darwin... ...revolucionó el mundo con su teoría... ...sobre el origen de las especies hace 150 años... ...pero también sabemos que era un joven metódico, curioso... ...y que le encantaba coleccionar escarabajos... ...y sobre todo observar... ...fósiles, plantas y animales... ...los invertebrados marinos eran sus preferidos. Aunque se mareaba, estuvo cinco años a bordo de un barco... ...el Beagle, desde 1831 a 1836... ...en principio iba como acompañante de una expedición de cartógrafos... ...pero Darwin bajó a tierra... ...miró, cogió y estudió todo lo que encontró a su alcance... ...y se lo contaba a su familia por correspondencia... ...cuando acabó el viaje, su hermana Catherine... ...le dijo que había enseñado sus cartas... ...y que era famoso... ...Darwin se sintió avergonzado. Durante su periplo en el Beagle ya empezó a sospechar... ...que los organismos evolucionan por selección natural... ...trabajó intensamente durante décadas... ...hasta que en 1859... ...publica el origen de las especies... ...hay cuenta que los genes se modifican... ...que perduran los buenos y los inútiles desaparecen... ...según esa teoría... ...el ser humano proviene del mono... ...que sería la especie menos evolucionada del hombre... ...hoy, todo esto es fundamental... ...para comprender la vida natural... ...pero recuerden que Darwin dijo todas esas cosas... ...hace 150 años... ...y dijo también, que cuando lo descubrió... ...se sentía como si se hubiese confesado culpable de asesinato... ...todos sus esfuerzos le pasaron factura... ...padecía frecuentemente dolores de estómago... ...palpitaciones y vómitos... ...hay quien dice que era psicosomático... ...porque cuando se aceptaban sus estudios... ...se le pasaban los síntomas... ...pero también hay quien cree... ...que se lo inventaba para alejarse de la ciudad... ...retirarse al campo y seguir estudiando... ...en 1882, con 73 años... ...fallece Charles Darwin... ...un hombre extraordinario.